Bienvenidos a Calivian Cinemas. Selecciona tus asientos y artículos de concesión en línea antes de llegar a tu cine favorito. Celebra tu cumpleaños o actividad en uno de nuestros salones privados. Únete a nuestro programa de lealtad y acumula puntos en todas tus compras. Conéctate a caliviancinemas.com y obsequia toda la magia del cine. Visita nuestra concesión. Y saborea la variedad de productos disponibles. Punto a tu bebida favorita. Evita ruidos innecesarios y pon tu celular en silencio. Deposita la basura en el recipiente más cercano. Identifica las salidas de emergencia. Ahora, relájate y disfruta del mejor entretenimiento en el mejor ambiente. Calivian Cinemas. Gracias. Gracias. ですね.